tarde está flojo ahorita de pasajeros de pasajeros el bus para y guatepeque señorita uno que va por otro ahí va a quedarse a mediados el camino de la calle para intibucá está reventada mi hermano bastante está reventada calle bueno aquí mi hermano usted que que viaja todos los días está reventada calle para intibucá y ni quiera dios ahí no nos sirve y cómo hacen ustedes para tratar de no tener accidentes manobreando para todos lados a ver que tratar de no arruinar las máquinas bueno aquí van los buses que van para intibucá está intermitente de la salida de pasajeros pero esto es así es día con día va a ir mejorando vamos a continuar bien es que el tremendo buses es una línea de transporte terrestre muy buena por cierto que está saliendo hora con hora solo los horarios de salida mi hermano los horarios de salida a cada hora y media hora y media 5 y media 6 40 6 40 a 8 9 10 del viernes adelante cuando se llena cada hora que se llena el búsqueda ya no se va si es pero ahorita es difícil esto tiene por lo momento ahorita lo hay 88 de calidad si el caso que ahorita no hay muchas pasajeros mucho de influencia de pasajeros ni porque estamos en navidad grande hermano bueno así está el transporte para ya que llegue aquí está el transporte que va para intibucá vamos a continuar por acá en la séptima avenida vamos a llegar a un lugar donde a mi hermano y aquí como está la cosa gracias a dios estamos bien no pues no están muy buenas pero nosotros que estamos siempre de ropa para frío ropa americana de segunda pero de calidad tenemos de calidad tenemos nueva al otro lado al frente que los indios somos alucinados que así es la gente esperan los clientes aquí en la séptima venida también vamos a llegar por acá miren compañeros hay otro búsqueda para usted para que está lo mejor usted para darle aquí están los taxis los que están los pasajeros de amor que está como está bien acá pero no aquí anda más una carrera de mototaxis ahorita para bellavista todo lo que corra acá el sector cuánto cuesta tienen piedra parejo y cuantos días al día depende cómo está el día ahí pero un día normal así como ayer se hace 7 ojo me echa la bolsa 7 ayer aquí en la mototaxi aquí están las carnes aquí están las carnes también de la séptima venida miren buen provecho qué tal buen provecho mucho gusto la que no come lo que hace bien que no es una vendedora si tenemos aquí estamos comiendo lo que hacemos miren ahí miren las carnitas de cerdo de cerdo y que cuestan las carnes 40 las encías 70 la doble y 110 la triple aquí está mira wilfredo miren los compañeros hay un master que les parece miren una carnita asada de estas y que es lo que llevan las carnes ensalada chismol frijolitos que ese aguacate a comer carne a cual pati patricia castañeda aquí están reclamando la patria castañeda que es clienta al chaval lo digo que tal bien que te pasa en el ojo todo bien hasta golpeaste verdad entonces patria castañeda a venga para ganar a ver a ver cómo está la mente de carne excelente bueno qué rico mira está el aguacate y aquí está el queso mirada y burredo aquí está la cala el queso y los aguacates en una carne no tiene que faltar el aguacate no tiene que faltar no tiene nada que faltar nada de esto que va aquí el incurtido van a trabajar 24 31 si trabajamos aquí vamos a estar porque quieren venir a comer muchas gracias muchas gracias bueno aquí es la esquina de la séptima la esquina de la séptima avenida ahorita vamos a comprar una carnita y este mayor vamos a dar unas 4 doble doble siempre posible triple son buenas verdad buenísimas para que correcto hoy ganamos hoy ganamos es que tiene cara de olimpia este hombre bueno muchas gracias bueno patricia castañeda la están reclamando acá en la esquina de la séptima avenida donde están como está mucho gusto continuamos aquí en este recorrido que hacemos desde los mercados en la capital de la república para la dinamizar la economía además lo que está buenos días vamos a ver qué vamos a ver aquí en la corona 21 de febrero gracias mira con la familia comprar a comprar estreno a comprar la comida para los de navidad mucho gusto buen día pues venimos de guaymaca guaymaca está buena la calle ya entrando aquí a teguz y alpes que hay unas calles que están malas por la cerro grande y por aquí también entonces un llamado al gobierno que todavía puede hacer algo para que las calles que dejen mejor pues el país pues andamos haciendo mandados de la temporada por acá comprando todo dentro de todo para abastecer un poco para todos los nombres germes castellanos que barrio de guaymaca barrio suyapa en guaymaca mire andan comprando aquí en la capital de la república con la familia después de verdad y los hijos ya están ahí atrás del vehículo que andan comprando aquí en los mercados es que vamos a ver por acá cómo están las ventas de maletines de pelotas y más o menos esperando en dios que mejoren las ventas que sólo esto vende o busca algo de la temporada también para vender tenemos cargadores controles todo eso aquí estamos en la séptima entre séptima y sexta avenida la calle cuál es séptima avenida no lo mismo lo mismo bueno aquí estamos en el corazón de como el abuelo y el nombre jessica camina vende de accesorios y maletines de balones de fútbol para los que les gusta practicar el deporte rey aquí vamos a ingresar mira aquí hay venta mi hermano tal vez que vende gorra acá de cómo está la venta gorra está un poco bajón ahorita pero estamos esperando a ver del 20 para ver si hay de todo precio depende la calidad de las que uno quiera de la que uno quiera de aquí en la esquina del forte y están a fajas también aquí es el señor que tal ya compró sí que lleva para los niños ropa del propósito bueno yo lleva ropa mire aquí este muchacho anda vendiendo jugos ameles peatonalmente están los jugos jugos de naranja el jugo de maracuyá y viene repartir hasta acá esta zona el amigo ya estaba anda vendiendo andados dos neveras hasta la pata vamos a preguntarle aquí mi hermano los jugos los jugos de naranja y que más maracuyá jamaica y limón jamaica y limón que cuestan 12 lempiras si quiere levantar el jugo se hacen en la noche se congelan para que manejan heladito y traerlo a vender helado y los vende todos todos cuando anda ando abri tanto poco dando 180 180 y más o menos cuánto le ganas ahí se le gana un 60 por ciento digamos que usted libremente por ahí por ahí sale bien un poquito más tranquilamente siempre vendiendo jugos más de 15 mil al mes ganas para la casa bueno mire ya para la casa ella va para la casa con todos sus estrenos esta gente mire aquí como está el de congestionamiento vehicular vehículos que vienen de la zona del centro de tabucigalpa pasan por la sexta avenida y van para comayagüela igual como esta es una ruta de de buses también es completamente abarrotada está completamente congestionada un bus que va para la zona de salida volancho ya va en camino van para río abajo esta gente después de hacer sus compras aquí en el centro de la de los mercados van para mucho gusto mucho gusto los amigos aquí esto no falla esto la alegría aquí en el mercado también esto no falla nos vamos a poner la mascarilla hola mucho gusto soy el payasito chiquitón también tenemos al payasito chiquiterroncito como esta la cámara y saluda a las cámaras desde aquí este bus y galpa desde el instituto velardo portín hacer de que mucho gusto cuidado bueno nosotros estamos para la ruta del sur a trabajar y gracias a dios la gente no estaba apoyando ahorita se van a subir a un bus y vamos a hacer un show bueno buenas tardes para todos buenos días vamos a robar un momento de alegría siempre bonito andar alegre siempre bonito andar alegre como está tu familia para la gracia de dios hermanos gracias de dios sus tíos bien para la gracia de dios su suegra ya mira gracias a dios ayer pasé por tu casa mire una muchacha bien bonita quién era hermana ahí vamos a ser cuñado porque no puede ser mi cuñado no 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 lo he tenido yo vamos amado mi papá se llama pedro navaja juana machete tu mamá el más chiquito de la familia verdad sabes en qué se parece el huracán con la mujer el huracán cada vez que vino se llevaba a carros puentes árboles de todo cuando se pelea con uno le lleva la tele la cama la silla la mesa los trastes y todo bajo del cielo que hay una rosa y a todo este bello hermoso público con una condición no no vamos somos el dúo chiquimula chiquitón romero y el chiquito roncito pero de pila nombre de pila josé armando romero romero josé andrés romero cordán es tu hijo si es mi hijo felicidades y lo andamos ensayando y entrando ustedes alegran a la gente y así se gana navidad feliz navidad feliz navidad me tiro el poema del payaso no me tiro el poema del payaso ok el poema del payaso está escrito en una hoja blanca con un metro negro que dice soy un triste payaso en la vida que estoy destinado a sufrir porque tengo que ser reír aunque traiga el alma herida y aún con mi risa fingida tengo penas que ocultar si yo se la pudiera contar con todas mis amarguras hasta las almas maduras podrían conmigo llorar cuando en la pista del circo se divisa una aparente calma mientras lloro con el alma porque de mi labio brota la risa porque reír es mi divisa sarcasmo estúpido inmundo y con mi olor propundo voy buscando mi camino pues este ha sido el destino que dios me ha trazado en este mundo si me ven con la cara pintada torri en complacer sin llegar a comprender que mi vida es desgraciada y si lanzo una carcajada todos creen que es de alegría mano piensa en suerte impía porque mientras riendo me estoy es un paso más que doy en pos de mi tumba fría cuantas almas como la mía cansada de llorar van al circo a buscar del payaso su alegría no me piáis que me ría si en mi risa me espanto he reído tanto y tanto a carcajadas de olor pues en este mundo traidor se aprende a reír con llanto allá cuando el payaso muera todos lo echarán al olvido y de tanto que se han querido en fin público creo que prestado atención a este humilde composición que quizás no sabrás infalado y decirlo sin sentido sólo un aplauso les pido para guardarlo en mi pecho y quedar satisfecho de ser un payaso agradecido bueno excelente excelente mire qué bonito mensaje qué bonito poema los felicito sigan disfrutando de lo que hacen y también alegrando a la gente igual también ahí cuídense siempre somos admiradores de h h h gracias hermano continuamos por acá qué bonito mensaje con lo que estamos cerrando porque los payasitos también alegran y ellos se ganan la vida aquí en los buses en los mercados alegrando mucha gente no le gusta porque algunos apoyados y a veces se extralimitan en las cosas va hasta la pata este bus para santana vallano santana al sur de bros y como la san va a full de pasajeros hasta parado lleva ahí este este bus y aquí continuamos vean ustedes aquí como está la señora que tal como le va bien gracias a ustedes está bueno esa acción extraño la compra como está usted bien está bien está bien señorita que está como lo va como lo va bien como está la venta bien gracias gracias joven gracias mire aquí seguimos sexta avenida acá vean ustedes aquí cómo está el tráfico vehicular compras hermanito que ha comprado para mi hijo con todo esto aquí aquí es más cómodo hermano no gastamos mucho por ahí bueno mucho gusto es importante bueno esto es h h en los mercados y actualidad para mostrarle a ustedes la realidad cómo se vive acá cómo se compra cómo se vende cómo tiene que usted andar acá para que pueda hacer las compras de la temporada las compras de estreno para la navidad para año nuevo y mire hay que andar concubiado hay que andar con los ojos abiertos porque aquí le pueden llevar los pueden machucar los pies la señora saludos aquí vamos a hacer el cierre sólo vamos a ponernos seguros acá porque aquí está un poco difícil el congestionamiento vehicular ya estamos en el cierre de actualidad en h h h y por acá vamos a hacer el cierre en esta calle donde converge la sexta la séptima avenida bueno esto ha sido actualidad hoy desde los mercados queriendo apoyar como siempre en h h a todos los vendedores de la economía informar que está aquí y que se mueve una gran cantidad de dinero y para dinamizar todo esto en esta temporada por eso estamos en estos lugares para que la gente se dé cuenta que aquí en los mercados se puede comprar con poco dinero con calidad y también con seguridad hay que estar muy con los ojos muy abiertos acá este ha sido actualidad en h h h hoy 19 de diciembre lo esperamos el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana en otro programa igual lo mejor que este junto a renego y fredo martínez y todo el equipo en master y todos los compañeros que están de turno muchas gracias que lo bendiga recuerde lo mejor de dios está por venir y unas felices fiestas de navidad hasta luego